Voy a mostrar como agregar un idioma a Drupal 7 Me voy aquí en administración, en la parte regional de idioma Me voy aquí a idiomas Aquí bueno, en realidad si ven ya está todo en español En este sitio Podría estar en inglés Por ejemplo, vamos a pasar un momento el sitio inglés Y aquí le puedo ir a Add Language o Añadir idioma Voy a agregar de hecho un idioma que no está en la lista de idiomas Ya son bastantes traducciones de Drupal Pero en este caso yo quiero agregar uno que no existe Entonces Voy a agregar un idioma que se llama Tojolaval Que es un idioma que se habla en el sur de México En Chiapas Aquí voy a poner Cuál va a ser el prefijo La idea básica es Bueno, tenemos el primero tal cual el idioma Como se llama Cuál es el nombre que le dan Cuál es el nombre que le dan Los que hablan el idioma Aquí este es un Tres letras que se le da Es una denominación digamos Internacional Y el MX es para referirse que está en México Por ejemplo, si Si el Tojolaval se habla en otro idioma En otro lugar Por ejemplo, si se hablara en Guatemala Que creo que no es así Se podría poner aquí en lugar de MX Pues que es en Guatemala Eso sirve sobre todo, supongo Para idiomas que se hablen en más de un país Entonces se indica también que es MX Y luego está el prefijo El prefijo es importante Porque nos permite Ustedes ven aquí Tengo este prefijo en Que es de English Si yo aquí le pusiera ESS Automáticamente toda la interfaz Me aparecería en español Entonces tengo que Este prefijo lo tengo que Que poner para cada lengua En este caso le voy a poner Toj Para no ser muy larga Y ya de ahí lo único que nos faltaría Es que Que dirección de escritura tiene La lengua En este caso Bueno, yo le voy a poner Left to right Y ya lo único que nos faltaría Sería Ponerla aquí Que nos añada La lengua Aquí me marcó un error Vamos a ver si con esto ya está O tal vez es que no lo puse Todas en mayúsculas Al parecer es nada más Tengo que salvar primero Esto Ah ya, ahí está Perdón Estaba intentando yo poner Crear un dominio Cuando nada más es el puro prefijo Entonces ustedes ven Aquí ya están Dentro de nuestras opciones De lenguas Toj o Laval ¿No? Y ya de esta manera Yo ya puedo Lo que puedo empezar a hacer Es este Por ejemplo aquí en regional Me puedo ir a traducir Interfaz Y Como esta es una lengua Que no Que no está Dentro de las lenguas Que ya están En el servidor De grupal.org Pues yo puedo empezar A traducir Cada uno de los términos A esta lengua De grupal.org